...mareado. Y la habilidad que tuvo de soltar el protector, cosa que no está permitida, pero el árbitro no se percató de ello. Bien, vamos para el segundo asalto. Robando le dice... Escardo le dice a... ...a Rubalcaba que calma. Sí, muy fogoso Rubalcaba en este combate frente a Campuzano. Ahí está buscando distancia con el yape Rubalcaba. Tiene todo el apoyo de una comisión de muy... ...yo creo que el pueblo de Pedroso se ha quedado vacío hoy... ...porque hay una buena cantidad de aficionados... ...del pueblo de Pedroso aquí apoyando a su ídolo, Alexi Rubalcaba. Por cierto, Mañé. Ahí está acercándose otra vez a Campuzano. Tira a la derecha, le rozó. La derecha le rozó también. Tira por arriba a la izquierda a Campuzano. Están en el centro del ring. Campuzano tiene la desventaja que no pega. Ahí está metiéndole gancho abajo fuerte con la derecha. Trata de levantarlo. Ahí están en la corta distancia. Interviene Cardo. Los lleva hacia atrás. Los lleva al centro del ring. Segundo round. Va a quedar un minuto. Rubalcaba frente a Campuzano. Ahí está tirando el jab con poca fuerza, Alexi. Lo vuelve a tirar. Ahí está metiéndole gancho abajo fuerte al estómago. Tira derecha arriba. Le dio en la cabeza. Derecha. Se agacha Campuzano evitando el último derechazo de Alexi. Ahí está tirando derecha cortica. Le dice Cardo que no puede meter la cabeza. Le tiró derecha al pecho. Le dobló las rodillas. Aquí está el conteo de protección. Aquí está el conteo. Campuzano no está bien. Se da cuenta el árbitro. No está de acuerdo con la decisión. Le para la pelea a Cardo. Campuzano lo lleva hacia la esquina. Disrustado. Ha ganado Alexi Rubalcaba otra vez frente a Campuzano. Que pegada con su derecha. Se la tiró. Déjeme ver. Aquí está. Se la tiró al pecho. Al pecho. Creo que no llegaba todavía al estómago. Déjame ver otra vez. Con la ayuda de la cámara lenta. Sí, se la tiró al estómago. Al estómago y le dobló las rodillas. Uno de los hombres que más pega en el boxeo actualmente en el mundo. Sin dudas. Alexi Rubalcaba. Bueno, yo creo que estuvo muy acertado el árbitro de Cardo con parar esta pelea en ese momento. Decía que estuvo muy bien detenida la pelea, muy oportunamente, porque podía tener malas consecuencias para Campuzano seguir frente al hombre que lo estaba golpeando. ¡Gracias!